¡Suscríbete al canal! 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 hasta ahí llegaron se frustró el peligro ha protegido bien a su equipo ahí así se van a quedar tocando de un lado a otro están cómodos toca y toca por los costados quieren buscar un espacio Serge Gnabry Gnabry pasó cerca pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador con lo fácil que estaba y Fallean en el último momento es increíble aseguren el ataque Bociala controla la bocha se pone por delante de la pelota es Kimmich el encargado de patear el córner la hace bien rechazando el córner Serge Gnabry Superbotec pierde ahí magnífica atajada se ve el tiro de esquina al área logra recuperar muy bien el balón ahí tiene uno al lado Kimmich Mané es el dueño del balón se vio el gol salvó al equipo en esta jugada es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar y bueno sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo un balón que recorre de un lado a otro sin nervios buscando el lugar ideal para empatarlo y termina perdiendo la bocha una verdadera pena Chupo Motín llama al Musiala Goretzka con el balón se viene y quiere hacer daño se viene y quiere hacer daño Musiala con el balón intenta no perder posesión en esa ataque a Goretzka ha estado formidando el alquilo Bayez ha decidido hacer una modificación Kimmich Kimmich que cubre el córner ahí va avanzando con la pelota ahí va avanzando con la pelota sin problemas para llegar a esa pelota llama al Musiala llama al Musiala recibe Coman una pelota regalada se viene bien pegadito la raya después de eso ahora que harán con la pelota están aprovechando bien después de esto me imagino que la van a echar cuando las cosas vienen torcidas no hay nadie que las interese y esta roja no lo va a hacer cuidado que nos pueden sorprender la tortilla se puede dar vuelta en cualquier momento entra un suplente en el Bayer Coman Musiala tiene la pelota insiste el hinchado que le pegue Musiala en acción Gronchance GOOOOOOOL y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo conjunto del equipo ha sido espectacular y con esto la pizarra 2 a 0 y con esto la pizarra 2 a 0 Musiala en acción Musiala en acción Inicia de peinado el arquero con esa si la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse La pizarra 2 a 0 La pizarra 2 a 0 La pizarra 2 a 0 y le piga que buena atajada córner al corazón del área ha sacado bien el peligro se ha terminado todo el Bayern Múnich suma 3 puntos a su haber cuando uno sabe aprovechar las oportunidades de Fernando la diferencia de dos goles no parece tan sombrero a nadie un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy, no sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado le salió redondito el partido hoy Fernando, el equipo ganó y al final pudo anotar un gol será el Bayern Múnich el que mueva la pelota para arrancar el partido lo que estará pasándole por la mente se viene y se pone por delante de la pelota George Nabry pero ahí magnífica atajada ataque Cuando las cosas vienen torcidas no hay nadie que las interese y esta roja no lo va a hacer. Bucial en acción. Gran chance. Gol al Bayern. Bucial en acción. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. ¡Y le pega! ¡Qué buena tajada!